¿Qué debemos tomar en cuenta para poder usar bien una mascarilla? Bueno, primero que todo, antes de colocarnos la mascarilla, la recomendación es usar alcohol en gel. Si no tenemos como lavarnos las manos, usar alcohol en gel antes de manipular la mascarilla, para no contaminarla si tenemos las manos sucias. Ahora, la mascarilla deberíamos de manipularla por las amarras, nunca tocarla por la parte de enfrente, que es la que va a quedar en contacto con la nariz y con la boca. Si son de las que tienen las amarras a los lados, yo nada más las voy a colocar en las orejas, o si son de las que tienen las amarras aquí, entonces se pasan por detrás de la cabeza. Entonces yo me la coloco, la paso por detrás de las orejas, me fijo que se ajuste bien aquí, y voy a revisar que en la cara quede ajustada completamente, en las mejillas, que no queden espacios aquí en la parte de la barbilla, tampoco deberían de quedar espacios. Y acá arriba en la nariz, algunas de las mascarillas traen esta latita, que es para ajustar, y entonces yo puedo ajustarla a que quede más cerrada, de manera que el aire no salga. Las personas que usan lentes, por ejemplo, una manera de darse cuenta que la mascarilla está correctamente colocada, es que no se empañen los lentes, porque no debería de salir el aire por acá. Entonces, la idea es que quede completamente cerrada y ajustada la cara. Si la mascarilla queda floja, si quedan espacios, esa mascarilla no es adecuada para mí, y yo debería de buscar hacer algún ajuste, ya sea aquí a nivel de las amarras, o buscar una mascarilla de un menor tamaño, de manera que se ajuste bien y que el aire no salga, porque esa es la idea, que quede completamente sellada, y que la mascarilla pueda cumplir su función de filtrado de las partículas. Gracias.